En las escuelas y atención médica llegó la obra de la prefectura al recinto San Agustín del cantón Isidro Ayora en la provincia del Guayas. Los niños fueron los protagonistas del acto inaugural de la escuela 28 de agosto de ese recinto. Suma las poblaciones beneficiadas con obras del plan 100 escuelas. Además se instalaron carpas de atención médica donde entregaron medicinas de forma gratuita. El prefecto Jimmy Jairala entregó toldos a los pobladores en tanto que el alcalde de San Isidro Ignacio Ayora agradeció las obras recibidas. Nosotros es de mucha alegría, es de mucha felicidad. Donde llega el prefecto llega obra, donde llega el prefecto llega bienestar. Cuánto han sufrido por una obra. No era posible que no tenga por lo menos un ejemplo, agua, ahora podemos tenerlo. Aulas, ahora tenemos. Caminos, ahora tenemos.